Como ya es costumbre del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, es decir, la estrategia del gobierno del Comandante Hugo Chávez en materia turística de desplegarse durante las temporadas vacacionales en esta Semana Santa a nivel nacional, vamos a tener más de 270 puntos de información turística reunidos por informadores turísticos, donde los turistas van a tener la posibilidad de conocer toda la información referente al destino en 2015. Ahora estamos aquí en Margarita, en Margarita vamos a tener 17 puntos de información turística desplegados por toda la isla, los principales puntos, digamos, de atractivo turístico para los temporadistas que visiten en la isla, y aquí pues todos los visitantes que vengan de Tierra Filme o que vengan de otras partes del mundo podrán conocer las bondades de Margarita, no solamente a nivel de destinos, de playas, sino también qué hacer durante el día, durante la noche, qué visitar, qué comer, es decir, toda la información que requiere un visitante, un turista, que necesita para poder disfrutar de hacer de esta isla por su destino en 2015. Entonces, ¿qué hicieron una recuperación de esta pared de viaje? ¿Cuál es la importancia que tiene y el papel de mi interior?